Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que dice la people ¿Estaba bien chicos? Sean bienvenidos a un nuevo directo Espero que se encuentren Melo, Melo, Caramelo Y muchísimas gracias a todas las personitas que van entrando a la transmisión No olviden desde ya ir reventando el botón de like Compartiendo el directo hermano que con eso ayudan un montón Vamos a ver que es lo que es Y que nos inventamos el día de hoy Cuando son exactamente las 10 y 53 minuticos De la mañana habrá Colombia Así que, darle con todo menos miedo ¿Todo bien muchachos? ¿Qué es lo que dice? Dímelo a la mejilla Saludito mi bro Gracias por ser el primero en entrar al directo ¿Cómo estás Jordan? Que yo estoy en el diga hermano Bienvenido a la transmisión Un saludito para ti bro Dímelo Marcos Ezequiel Saludito mi King ¿Cómo estás papá? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Jonder Coronado? Saludito hermano Bienvenido al directo Gracias a Jopaleta A la transmisión Mi perro ¿Qué es lo que dice la people hermano? Muchísimas gracias a Dilson Aragón por la compartida Muchísimas gracias a Alan Mejía Por también compartir el directo hermano Que Dios te bendiga grandemente papá A ver people A ver ¿Cómo está todo muchachos? Ya casi casi arrancando el México Polonia brother Y pues Y pues Como les había comentado Creo que lo vamos a estar mirando Un ratico por acá brother Vamos a estar Escuchándolo por lo menos Porque obviamente no podemos mostrarlo Vamos a estar escuchándolo Vamos a estar Y bueno A la vez vamos a estar jugando también Ya yo me equipé En mi camisa de México Aquí en el juego hermano Ya yo me equipé En mi camisa de México Aquí en el juego brother Así que Vamos a ver Qué sale Y cómo va Ese partidito ¿Cómo estás Andy? Saludito mi bro ¿Todo bien? Que ya está en liga hermano Bienvenido al director Este programa Por acá mi brother Así que A darle con todo menos miedo Cómo amanecieron People Todo bien Vayan dejándomelo saber Ahí en el chat Pero Vayan dejándomelo saber Ahí en el chat De hermano Para ir saludándolo Para ir leyéndolo Y así vamos Conversando también Un ratico Con todos ustedes ¿Vale? Mi querido perro del desierto Con mucho cariño ¿Sabes? Ok 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 ¿Cómo estás Andy? Saludos bro Bienvenido al directo A ver Tenemos nueva incubadora hermano Tenemos nueva incubadora hermano Realmente no me gustan brother Quizás el cabello pudiera ser ¿Cómo estás el Brian? Saludito brother ¿Todo bien hermano? ¿Cómo vas brother? Cuéntamelo todo bro Cuéntamelo todo bro A ver Vamos a girarle A ver si nos sacamos uno ¿Cómo estás Jackson Díaz? Saludito bro ¿Todo bien? El viaje siguió de largo hermano A ver Otra vez bro Siguió de largo Vamos Cuidado bro Que nos salió un pergamino A ver ¿Y la people dónde está hermano? Vayan dejando su rechazo Y su compartida A ver si va llegando La demás personita Gracias bros Vamos para encima hermano Vamos para encima hermano Pasa pasa A ver Ya sacamos un pergamino hermano Nada se quedó vamos Se quedó vamos Una piedra Una piedra está bien hermano Una piedra está bien brother Una piedra está bien brother ¿Qué opinan ustedes? Último giro brother Perdón Nada Bueno Creo que voy a sacar el blanco hermano No sé Me llama la atención Lo que no me gusta Son esas alas grandísimas brother Solo que no me gusta Son esas alas grandísimas Que lo que se batía en correa Todo bien mi bebecito ¿Cómo estás hermano? Bienvenido al directo ¿Todo bien papi? ¿Cómo va? Cuéntamelo todo brother Estoy esperando que la people se reporte brother Creo que todos están con el México Polonia brother Debe ser El de mujer no me lo voy a sacar El de mujer es una No lo voy a usar brother Pudiera cambiar este Pero quizás para usar el cabello nada más hermano Porque es que realmente No me gustan esas alas Está muy grande Dagoberto ¿Cómo estás mi rey? Buenos días brother Bienvenido Gracias por compartir el directo loco Voy a sacar este hermano No lo voy a abrir todavía Porque me voy a quedar con la camisa de México hermano Por eso no lo voy a abrir todavía Esos mexicanos Ni un parillo Dice Cuidadito ¿Cómo estás Dagoberto? ¿Todo bien hermano? Esas alas deben molestar Por eso digo hermano Uy bro Tengo las manos Esas alas deben molestar mucho hermano Por eso no me lo voy a poner todavía brother Lo voy a dejar ahí No más No más No más No más hermano A ver Déjenme Déjenme Ok brother Ok hermano Ok people Vieron el juego de De Dinamarca Y tú Estuvieron 0 a 0 Yo no lo vi Me vi Fue ciertas partecitas Nada más Yo tengo para sacar el dorado Pero no lo sé Rick No lo sé Rick Yo también diría lo mismo Es mi área Buen día Buen día Mi rey ¿Todo bien hermano? Muchísimas gracias Sebastián Correa Por compartir el directo hermano Se te agradece un montón A ver brother La alineación de México Bro Otra vez el memo Choa en alquería Bro Choa Gallardo Moreno Montes y Sánchez La línea de cuatro De cuatro defensores Chávez Álvarez Y Herrera En el medio campo Ese Herrera También ya está Como quemadito Vega Martín Y Lozano La delantera Vamos a ver Con que nos sorprende Ese partidito Bro Pero otra vez Memo Choa Bro Otra vez Memo Choa En alquería Por parte de México Bro Hasta cuándo Hola Medina Mi rey Muchísimas gracias Por compartir el stream Bro Hasta cuándo Memo Choa Bro ¿Cómo estás papachote? Saludos bro ¿Cuántos años Tiene Memo Choa? Qué edad En esa sección especial A ver Tiene 37 años Brother El diablo Hermano El diablo 37 años Todavía tiene Memo Choa Y está allí hermano Ey masacre Andas crecido Neme ¿Cuál crecido Damián? Dímelo De arriba Que lo que mi rey hermoso Todo bien mano Te mando un beso Una abrazo La lengueta Hacenelo Anastasio Papá Espero que te encuentres Muy bien Y creo que Bueno Disfrutemos un poquito Del juego Y gracias por compartir El stream Brother ¿Cómo estás Luis Miguel Gallego? ¿Todo bien mi querido colaborador? Bienvenido papá Gracias por compartir El stream Hermano No sé brother Está mejor cota de portero Dice 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 Se Memo Choa Brother Se Memo Choa Brother Uy Mira Polonia Sale con línea de 5 Brother Bueno Sería más una línea de 3 Porque los dos van de subida Y baja Los otros son más que Más que todo carrileros Hola a ver Vamos a ver Me estoy viendo El juego en un canal mexicano Los mexicanos somos expertos Me estoy Yo me estoy mirando el juego En un canal mexicano hermano Se llama TUDN Algo así Creo que es Cualquier cosa se cae Creo que es así No sé si Si lo dije bien Eduardo Tú eres el que me puedes Confirmar Bueno Mientras esto empiece hermano Vamos a ver una partidita Acaba de estar Luis Miguel Todo mío Mi rey Gracias papi Gracias Activo Con todo menos miedo Mi rey Muy feliz día También para ti Muchísimas gracias a 12 personitas Que hasta ahora se han reforzado Hermano Vamos con todo menos miedo Iniciamos hoy Otra vez de nuevo Antes de las 11 hermano Voy a intentar Andar melo melo Con ese horario L cuando es que le va a meter La riata L cuando es que todavía No se ha estrenado en mundiales En el sentido de que Todavía no he hecho gol En el mundial Ahí lo estoy viendo yo también Dice exactamente Kikar Exactamente Ese narrador Me gusta como narra Hermano De la rifa brother Bueno Inicio el partido Hermano Como está Adri Marín Todo bien Un saludito hermosa Esos chilenos Andan bien ardillas A ver bro Vamos a ver Que pasa hermano Esta primera partida del día Mientras vamos mirando De una vez El juego de México Y Polonia Hermano A la vez Mirando el juego de México Y Polonia Brother Oye Creo que Creo que A ver Eeeh 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 Captura de ventana A ver No 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 Brother El estilo de la batalla Yo creo que no pasó ni 5 segundos El copy creo que salta por 5 segundos Creo que no pasó ni 5 segundos hermano El día de hoy El Tata Marino El Tata Marino El Tata Marino Real 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 En el segundo tiempo Argentina No jugó nada Brother No se que les pasó Bajaron mucho la intensidad Y eso lo aprovechó Lo aprovechó la selección de Arabia Brother Brother Es lógico hermano Que después Que tu le vas ganando Una selección como Argentina En el minuto 60 hermano Vas a defender hasta con el alma Vieron cuantas personas Terminaron defendiendo Terminó con una linea de 5 Brother Y al final Los 11 Estaban metidos allí Defendiendo el resultado Hermano Primer partido del mundial Hermano Con un partido que tu ganes El primer partido que tu ganes Tiene ya Tiene ya medio cupo Dentro de Dentro de la siguiente fase Hermano Entonces A ver que pasa ahora con Argentina Obligado a ganar la Polonia A México Y ese es el campo Que es bien complicado Para todas las selecciones Vamos a ver que rollo Brother Falta al borde de la área No por favor de Polonia No por favor de Polonia Se cancela Se cancela Todo hermano No me contó menos miedo People De ando en sus reacciones Y compartida Vamos a ver que lo que Hermano La gente hoy Como que se quedó Dormido Se quedaron allí Pendientes De ver nomás Nomás En su casa El juego Bueno creo Yo te digo una cosa Allí tiene que haber mexicanos En la madre Brother Porque si algo tiene Tiene México Brother O sea Ese país como tal La hija Hermano Es loco Pero también así como Como apoya A veces también Los crucifican En la madre Hermano Y a Messi Le callan de tren A Messi nunca lo dejaban solo Hermano Y fue Ahí Ahí estuvo muy bien eso Ahí estuvo muy bien eso Que a Messi No lo dejaran Ni voltearse Brother A Messi No le dieron luz Hermano Y eso fue Fue muy importante Hermano Es que al minuto Como al minuto 3 O al minuto 2 Ya ve Messi Ya el portero Le había tapado A una Messi Brother Nadie se le durmieron Y casi casi Les anoto El primero Ahí tempranito Tempranito ¿Cómo estás Luis Viloria? Saludito mi rey Que Dios te bendiga Grandemente bienvenido Papá Uy cuidado Ataque de México Cuidado Ay se lo comió Hermano Se lo comió Hermano México se comió El primer gol Brother Error de Polonia México se comió El primer gol Hermano Ya Ya Llegada comprometedora De México Hermano Llegada bastante Comprometedora Hermano Por parte de México Brother Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Gracias Luis Viloria Mi rey Por compartir el stream Hermano Vamos con todo people Dando su manito arriba Dando su reacción Dando su compartida Bro Apenas tenemos 27 reacciones En los primeros 15 minutos De directo Hermano ¿Cómo es así bro? ¿Cómo es así bro? ¿Cómo es así Facebook? ¿Ah? ¿Qué onda Josecito Palacios? ¿Cómo estás mi pana? ¿Todo bien hermano? Quiero que te bendiga Grandemente bienvenido En directo bro Luis Miguel Papi Gracias por compartir El stream loco Vamos hermano Vamos con todo Pero vamos con todo hermano México otra vez bro Cuidado que México Está atacando bastante brother Los primeros 5 minutos Los ha estado atacando Ay brother Cuidado Primera escapada de Polonia Bro No 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 Se la comió Se la comió Se la comió Se la comió Corne Corne para Polonia Se la comió hermano La echó muy larga Ahí al final Gracias Giancarlo González Mi rey Por compartir el stream Saluditos Javier Alvarado Gracias por compartir El directo mi brother Bienvenido a la transmisión Papá Esto vendió grandemente Mi king Tengo gente Tengo gente aquí Bien dicho bro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasó? Te hice lo que le hicieron A Argentina esta mañana Papá Diablo loco Cuidado Cuidado hermano Corne para Polonia Bro José Cascó ese men Hermano Si no hubiese Si no hubiese Hecho eso hermano No le estuviera Contando ahorita Bro Primera llegada De Polonia Bro Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Lo único malo de verlo En un canal del país Del país donde esté O sea ¿Cómo les explico? En este caso Lo malo de verlo En un canal mexicano Es que si Polonia Ese gol No van a cantar El gol Lógico Va a ser Gol Gol De Polonia Ya Hasta ahí queda hermano Hasta ahí va a quedar Porque lógico No van a cantar el gol Diablo Chocaron Cabeza con cabeza Hermano Mira que hay una M60 Pensé que era una M60 Con tres chitos hermano No sé dónde yo No sé dónde carajo Yo vi una M60 Con tres chitos ¿Cómo estás? Yo Ander Galinde Saludito bro ¿Todo bien? Pérez Nazli ¿Cómo estás hermosa? Buenos días Bienvenido a la transmisión ¿Todo bien? Te bendigo Grandemente Gracias por entrar Al directo A ver Bueno A ver Hermano ¿Dónde está la gente Bro ¿Dónde está la people? Siempre anda por allí Bien insanity Hermano Sí Muy bien La torre no me han llegado Ni a 20 simultáneos Bro ¿Cómo así? ¿Todos están metidos En el Polonia México? Ok Bro En este caso No salto la notificación Hermano El tiempo Pasa y se nos va A la vida Y lo que pasa Ya no vuelve más Hay que seguir mirando Hacia adelante Y que hay que quedarse A mirar atrás Y este balón Estaba con los nuestros Así que reglamentariamente Es valor para México Tras el bote a tierra El tiempo pasa Y se nos va A la vida Acá siempre a ti Gracias mi rey Ya tú sabes ¿Todo bien? Nazli Gracias a Dios ¿Viste? Todo Todo tranquilo Espérate Espérate Que siente aquí Aparece el cuadro mexicano Con Luis Chávez De Chávez Ese balón en corto Vamos a ver Si larga la pelota Moreno El servicio Que la manera 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 Para Gallardo Gallardo Que hace Con este disporo Hace con el Tiro centro Que trata De sorprender A Y Que está Muy bien Ubicado Y tranquilamente Se queda Con el balón Si Si Tengo que intentar Matar el del granero Hermano A ver si podemos avanzar Bro Uy El men Casi me roba La Kille Con el fuego directo La herramienta Preferida del señor Perfecto hermano Perfecto ¿Cómo estás Snyder Correa Snyder Crespo Saludo bro Bienvenido al directo ¿Todo bien hermano? ¿Cómo estás Samuel Correa Mi rey ¿Todo bien hermano? Bienvenido bro Buenos días Que yo estoy en día hermano Gracias por entrar A la transmisión papá Ay que se va Que se va Que se va El amor Ay que se va Que se va Todo es natural Vamos a pasar Aquí a la casa De enfrente ¿Cómo estás Dagny? ¿Todo bien mi rey? ¿Quién está jugando? Está jugando México Polonia brother Regresa para otro Veterano de copas Del mundo De los nuestros Alexis Vega En medio de un parque Bien punto La pelota Para Chávez Vamos a verle Aquí está El Gerardo Busca Inquieta La sacó Como era Vale Con el rebote Y es el primer tiro De esquina Ay brother Se la comió México Se la comió México Hermano Lo tuvo bro Lo tuvo No bro Ah se bugea por la pared Se bugea por la pared Hermano Vamos a ganarle Hermano Vamos a ganarla bro Ay bro 192 Mano Me lo roban bro Me lo roban bro La verdad es que te encuentro en directo hasta ahora Nada hermano Nada hermano Yo todos los días aprendo a streaming a esta hora bro Te acomodo más Nembre hermano ¿Qué te puedo decir bro? Ok, 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 ok Dominando Ok, 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 ok Perfect bro It's perfect Diego Paternina Saludos mi quinto ¿Todo bien hermano? Chiquis No le pegué vale No le quiero pegar en el brazo hermano Tiene que pegarle así en el brazo nomás bro Lo que quiero es que asuma la torre bro Ya que es el que está aquí arriba de mi bro No te lo creo bro El men se movió El men tiene un barret Revolución ¡Vamos brother! GG perros Primera win hermano Ojito Primera partida del día de hoy Primera victoria hermano Y con la camisa de México Dímelo John Jairo Que es lo que es mi rey Saludito de Colombia para ti papá Jason Buenos días hermano Muchísimas gracias por la noche Todos se decimos La página bro Estoy vendiendo una cuenta A ver si te interesa bro Yo tengo dos ya hermano Así que baila Está bien masacre Y será que puedo ver tu puto Claro mi rey GG hermano Que es una partida del día Y la ganamos Yo creo que Saludito Se está quedando pegando Se está quedando pegó al directo bro ¿Cómo así hermano? A ver Será el internet bro Pero el internet no está fallando Se está pegando al directo a people Pero si el internet no está fallando hermano Cinco copas del mundo Igual que tú Rafa Claro allí hermano Porque el internet no está fallando bro Si eso Ojalá podamos ver Ha guardado Quizás en la segunda parte Para que pueda ser un mexicano más Con cinco copas del mundo La pelota al costado Vamos a ver a Mari Cash Van el servicio así Para la ubicación Cambiendo el juego Muchachos No está bien dice Alguna vez se queda pegado Será por la señal hermano Será que está fallando el internet bro Otra vez Audien mi rey Gracias por compartir el stream bro Y viene México hermano El diablo brother No la he hecho a Mano la he hecho a correr demasiado bro La he hecho a correr mucho bro No tuvo que cruzar 40 metros Intentando Lo de Jorge No con una recepción Que le salió muy larga Y como consecuencia No puede controlar México tiene que tener Más posesión de pelota De repente estamos cayendo En el juego Si no vio el que pegaste en el brazo Cuando volvió Ya estás afuera Con Goku apuntando Al de arriba Imagínate Y a ese le metió un cabecero bro Pues a mi me va a normal El directo Dice No sé entonces Que es lo que te va pasando Hermano Real Y recupera este balón De Moreno Para quien Para Gallardo Ya marcó su primer gol Con selección nacional A ver si el día de hoy Se ilumina de nueva cuenta Jesús No Ay vale Pero y entonces Proyectar un servicio De gol El choque Lozano Casi inédito Pero está estirando Ay bro Cuidado De la ropa Polonia No joda bro Al momento De trazar la pelota Salevski El joven Que ya les decía Pero este tipo De errores No se pueden cometer Por parte del cuadro mexicano Iván 2 No tiene que tener Mucho criterio Para jugar La pelota hacia atrás Porque el equipo Polanco En cuanto está dividida Bastiá Prieta Y con esa fortaleza Ah no Pero no Está bien No creo que sea yo Porque Edinson Guerrero Saludito Y mi regreso Por compartir El estirin bro Y ya estoy viendo Como ve el internet Hermano Una página Para ver el partido Masacre Ponga ahí En internet Gol Caracol Hermano El que siguió De cerca Pon el Incluso viajó A verme En diferentes partidos Adelantado 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 Claro Pon ahí en Google Hermano Gol Caracol Ahí vas a ver el partido Yo ahorita lo estoy viendo Por un app Allí Pero lo estoy viendo En un canal mexicano Ese que tú te hiciste En un canal colombiano Michael Ahumada ¿Cómo estás mi rey? Todo bien Saludito Pues no está tan mal Hermano Hasta ahora Obviamente Futbolíticamente Creo que México Es un poquito más grande Que Colombia Perdón Que Polonia ¿Cómo va ese partido? 0-0 Todavía 0-0 Cañaslobo Alejandro Gracias por compartir El stream Hermano Se notó acá En la jugada De Henry Martínez Alcanza a descontar Algunos metros Vamos a ver Tampoco es un jugador Digamos muy rápido México lo que tienen que hacer Es que está cometiendo Muchos errores Lo que tienen que hacer Es intentar No cometer tantos errores Así Y hasta ahora Ir como va Si dejan que el balón Le llegue a Lewandowski Que pueden tener Problemas Hermano Ese es mi custom Hermano Es que lo tengo Invisible Brother Sino que mi custom Está invisible Hermano De repente Vía Montes Es que esté más adelantado Luis Miquel Acuérdate que Ustedes ven mi directo Con delay Como bien lo mencionas La de Jorge O la del otro lado Ese es el punto Hermano Acuérdate de eso Hay que estar muy atento A la vigilancia Creo que Jason Mi rey Todo bien Cañaslobo Gracias por compartir Hermano Piensa en el número 21 Son Ah por cierto Hermano A retomar aquí Mi Entonces Esta con el rey Recionado Hermano La pelea Henry Martín De manera tenue Y termina siendo El 1 90 Bueno hasta ahora Minuto 19 Y va 0 a 0 Todavía Hermano La pelota Y claro Cuando ellos Tienen el balón Eh Si Caña Pero voy metiendo El clan Hermano La gente que está activa Por acá La gente que yo no conozco Hermano Si se gana el cubo Pues ahí le damos Le damos espacio Del clan Hermano Así que nada Está activo Bro Está activo Que en cualquier momento Vamos a meter gente Si está el clan El jueves juega Uruguay Hermano Hasta ahora el directo No hermano Hasta ahora todavía Mañana Mañana No Mañana Miércoles El jueves Juega Portugal Uruguay También Creo Que es el jueves La gente que nos metieron La reta Hoy Pero estuvo En el partido Si va El partido Estuvo Bueno Hermano Si no Que Argentina Cayó En el juego De Arabia Bro Delipa Dios que llegaron En el juego De Polonia Y baila De Arabia Y baila Hermano En el segundo Tiempo Los jugaron Horrible Viendo De string Y el mundial Obvio Michael Ya tu sabes Mi rey Yo no sé Por qué Hermano Pero Yo creo Que al igual Que a mi Muchos Mexicanos No le gusta No le gusta Me mucho Real Hermano Yo creo Que ya Vemos 37 años También Hacer Yo quiero Hasta que Ahora Vas a jugar Para ir A chambear Otro rato Y venir A jugar Contigo Papá No te preocupes Mi rey Ando chambear Hermano Que es más importante Si estamos por aquí Todavía Pues jugamos Y si no jugamos Ahorita noche Hermano Pero yo Dearte una hora Exacta No te sabría Decir Hermano Es que todo También depende De cómo vaya Porque mira Porque va el directo No sé qué pasó Que la people Todavía no se ha reportado Hermano Pero hay que salir reportando ¿Qué será? Todo bien Manuel Qué bueno Hermano Me alegra mucho Tiro libre Sí, pero te digo Es porque Yo trabajo En mi moto Tú sabes Sí, así Estoy claro Hermano Pero no sé Haga de cuenta Que podría durar Como hasta la Como hasta la 1 Más o menos Hermano Algo quizás Todo bien Manuel Gracias a Dios Luis David Gutiérrez Saludos Perrito Todo bien Vamos a la zona azul Hermano Vamos a la zona azul Mi sueño es verano El ser uno mundial Por dos Hermano Por dos Brother Yo también En algún momento Pasará Hermano Vamos a caer aquí en la casa Hermano Hermano Bueno Aquí en el caso A ver si es el mono Se ha señalado la falta Las tres playeras autografiadas Por los jugadores De la selección mexicana Nos pidieron Que diéramos La última frase Pero dividida en dos Esa última frase Por esa playera firmada Dividida en dos Y es En este primer tiempo Vamos a ver si lo logramos Hermano Vamos a ver si lo logramos Dice Está bueno que te regalando Las playeras deportivas Para Que los que no puedan reclogar Para no tener Esa sí hermano Ya que es el de nueva mano Ajá Pero el otro día me dijiste Pero no me dijiste Es el por qué hermano Porque anda sin teléfono De nueva bro Te pregunté Por qué no me dijiste Hermano Por aquí cayó Hender Hermano De costa a costa Para Chávez Chávez para Álvarez Álvarez Levante este trazo Herrera se desprende Herrera no alcanza A llegar a ese balón ¿Qué pasa con el bachín? Ricardo Entró la golpe en esta Por aquí hay gente bro Yo lo sé Dímelo David Gómez ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? Bueno se me partió la pantalla No Por favor bro Tú sí tienes suerte Manuel Tú sí tienes suerte Manuel Ahí estabas Te estaba esperando Te tardaste mucho Más guachín Te tardaste mucho Guachín Tenía rato Esperándote hermano Y más al lado dice Lo he estado viendo hermano Tienen mucho la pelota bro Tienen mucho mucho la pelota Pero Pero llega un momento Que como que no saben Qué hacer Como que no saben Qué hacer Un día tal cual hermano Pero después ya la perdió Ante la tripleta De marcadores Que tuvo Como perros de presa Cesar Álvarez Que mi querido colaborador Buenos días papi Buenas tardes Bienvenido ¿Todo bien? Gracias por compartir el directo papi Dímelo Manuel Casado Saludito papá ¿Todo bien? Bienvenido a la string hermano Que Dios te bendiga bro Aquí está la pelota Para el propio Jesús Gallardo Para Alexis Vega Vamos a ver si intenta Sobre cash El de Laston Villa Llegó a morder A presionar lo suficiente Para que El mexicano No se acabo yo Con esta 47 bro Le lo voy a cambiar Ya Montes aparece En territorio tribal Balón para el choque Están cantando hasta el ole bro A dar la vuelta Héctor Herrera Ganó en el amague Sirlo El segundo rebote Es que por eso digo O sea Si están jugando bien hermano Pero les está faltando ahí Como que Como moverla un poquitico más No se bro Pero 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 va bien hermano Todo bien César Adiós mi rey Ya tú sabes bro Con todo menos miedo papi Aquí dándole Aquí dándole mi rey Yonder Delgado Como estás mi rey Bienvenido al director Gracias por compartir La transmisión papá Vamos a ver Vamos a ver a Jesús Gallardo Por qué la detienes Álvaro Por qué detienes el flujo Vamos con todo a Pip A ver si Como esas primeras Cien reacciones Ya se las saben Allí hermano Sáenz de la ropa Últimas dos semanas Ha estado espectacular Última del otro Última del otro Seguido por algunos equipos En Europa Álvarez estaba cambiando el canal hermano se me estaba retrasando mucho tenía como 40 segundos de retraso amarilla para méxico como que tengan más seguridad de hermano sabes que los pases vayan más a las paturrias en el corto plazo va a pasar a la gente y hermano esta pared es nueva porque no tardó entonces están jugando mucho polonia llega al área de ocho con ilusiones hermano gracias manuel por la compartida hermano también se quiere meter caminsky si el inski es el posible para trabajar mi rey de una papi de una papi ya se la saben no se traslada a la acumulación asesinato doble pero hay un hay un detrás de ricardo rodríguez salud de brot todo bien bienvenido como van a trasera copiado que la gente iba a ganar con el otro equipo mano lo que pasa con el que quizás se confió mucho y realmente en el segundo tiempo bajaron mucho los brazos me levanté ahora el juego saludito martin alfredo gracias por compartir el directo asesinato triple en la copa del mundo y en el grupo c y en disporque por supuesto ahora están poniendo código de escuadra ahorita vamos a poner código de escuadra mi rey vayan llegando vayan dando una recta y todo el rollo si pero secreta es secreta gallardo es vega quien la mete al área era para martín saca la pelota también borracho vagabundo una moto montes montes donde viene la derecha para vega cambio no la veo vega que regiones en estados unidos bro desde el medio monte se la vuelve a tener héctor morino empujón contra lozano nada viscerá entrega hacia la contra por adentro levantó y pasado entra silensky no se la dieron a simansky estaba solo por este dos y más los nombres raros es polaco no es leguantowski tampoco es que sea el nombre de leguantowski tampoco es que sea muy... el apellido perdón no es que sea muy común tampoco también es bien extraño como viene la vida aquí en Qatar porque sinceramente Ariel desde la cancha no nos entregan demasiado para analizar para disfrutar Polonia está cómodo en esa postura a ver a ver hay gente que es River hermano presiona a Zalewski la saca a Lisco Sánchez el único amonestado que tiene el juego vega por la derecha hay gente pero es que es River hermano está la moto bro de la Sampdoria de Italia muchos de estos futbolistas jugando en Sampdoria perdón en el fútbol italiano si especie a Benevento Sampdoria es un segundo amonestado el segundo amonestado al segundo amonestado el segundo amonestado el segundo amonestado ahora jugando un segundo amonestado para... que se muestre los sábados Héctor Moreno Tomando el ataque Montes Montes Herrera el taco Llega Vega Vega y la pelota de área Pica y es de Chesney Y uno por aquí Lo saben esta noche No se pierdan Luzo Mundial Desde las 23 Lo podés disfrutar en D-Go A través de D-Sports O en los canales 610 Y 1610 de DirecTV Todavía no sos cliente Descarga D-Go Registrate y disfruta La verdadera catarse Cinco Mierda mano Me huyó la mira D-DirectTV Juntos Son Mundial El men me huyó Mira hermano El men me huyó Mira de lo lindo Brother Yo El men ni siquiera se veía Y me pegó a la cabeza De lo que es Jason Mi rey Mucho frío mano Polonia tampoco tiene Muchos recursos que digamos No lo viste Que cosa Jey No hay goles En el estadio Los contenedores Por ahora Que lo que es Ramón Jacobes ¿Todo bien mi rey? ¿Cómo estás hermano? Que yo te bendiga grandemente Mi querido colaborador Bienvenido papá Por acá yo bien hermano Gracias a Dios ¿Y tú qué tal? Cuéntame Gracias Jason mi rey Por compartir la transmisión papi En México Seguramente después compartamos El dato de la posesión Pero El dueño de la pelota Es México Allí Tengo la mi pervivida ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Macías Christian Saludos bro Y eso Ahorita vamos a poner Que es cual hermano Ayer dentro de su reacción Eso compartía allí hermano Con eso llevan bastante Pero enséñame algo ¿Cómo es eso Bugear la mira? ¿En qué consiste hermano? De disparar O sea La gente bugea la mira hermano Por ejemplo Detrás de una pared Estos son los errores del juego Te pones detrás de una pared De hermano Te alejas Te eches un poco hacia atrás Yo de frente no te veo Pero tú te sumas por un lado Y si me ves a mi hermano Y ahí es donde está Ahí es donde está Lo de bugear la mira Y también También pasa con los desniveles Y todo el rollo Bueno Macías Christian Junto a El Chucky Lozano ¿No? Un cántico Que ha llegado en Rusia Estaría faltando la renovación ¿No Manuel? Y bueno ¿Algún estreno? Sí 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 México México Ra Ra Es otro Y la ola La clásica ola Bueno y ahí está el otro El que se usa Se escucha mucho también Las calles de Doha Messi 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 México ¿No? Sí Canta los hinchas mexicanos Bobizando la pelota Click Crisco Sacala la pelota Perfecto Lo hace lindamente Y paulatinamente Precisamente Le quita colato Atento a la marca Lo tiene que hacer El Chucky Lozano Tiene a calabrato La causa La tiene que echar afuera Responde Este lo manda La selección de Polar Gracias Gracias Ramón Hermano Para andar por allí Bro Dejame el pase Que no tengo Marcos Sino con gusto Mi rey ¿A quién le vas? De decirte ¿A quién le voy Así 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 Hermano Pues obviamente Me gusta mucho El equipo de México Hermano Pero En Polonia Está Robert Bro Que también Es un gran futbolista Bro Y también merece Merece muchas cosas Hermano Pero en este caso Simplemente Me gusta Me gusta disfrutar Del fútbol Hermano De cada uno de los partidos Bro Realmente Gracias Ramón Mi rey Por compartir el stream Bro Es que Ese es el punto Hermano México Estoy tirando Muchos Centros Estoy tirando Muchos balones Muchos balones Largos Bro Tienen que intentar Como que Tomar un poco Más Te veas tus nalgas Dices Pensaré Temen Que como Tosco Hermano Muchos Tengo 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 Loco Tengo besos con besos de huelgo, esa es la ley del amor, que yo aprendí, que yo aprendí. Bien, me queda aquí, Jermi, todo bien, mi rey, saludo, papá. Yo te bendiga, mi querido colaborador, ¿cómo amaneciste, hermano? Buenas tardes, ya. Cuando juega Angelina, no sé, ni siquiera sabía que existía un poder que se llamaba Angelina, bro. O Angelina, no sé qué quisiese decir. Ah, va, sí. Yo te conocí, Jermi, ¿no? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. Bueno, yo te digo, bueno, yo te digo, bueno. ¿Ah? ¿Qué va, qué va, qué va? Bueno, yo te veo, yo te veo, yo te veo. Ah, me deja. a ver hermano tenemos uno por aquí bro pero también me dio unos cuantos a mí así que tocan hay mano muy largo el pase esperaba ahí es donde se equivoca México cuando intenta jugar en ese es muy importante mierda mierda para bloque defensivo o improductivos o improductivos como este puta mano puta mano me quedé dormido bro ahí y es arabia saudita la sorpresa del mundial por ahora no tengo paredes mano qué tonto pero van a regalar todas las franelas están regalando franelas creo que por jugar en las noches o sea por jugar una partida fue a las seis a ver people ya va jorvi mi rey gracias por la compartida bro en un momento del compromiso cuando vamos llegando ya al final de esta primera mitad bueno arabia saudita que además como estas oscarre con sales todo bien mi rey saludo papá como va mi rey como va que dios lo bendiga grandemente bro y lo tomando yo creo que mañana será día festivo después de su victoria contra argentina a la copa mundial después de 12 ha vuelto ah, cómo no sola estará una fecha más larga de celebración están de fiesta a mí por ahora estos solamente están buscando a ver si también hacen lo mismo tanto en méxico como en polonia hay aquí las混irnos los que los cantajeros el tiempo buscando a la matriz de irene lo sano cuando ella lleva también mardín Así no vuelvo Confirmo Oscar Estás perdido mi rey A ver people Falta Tres minutos De este De aquí Del juego hermano Vamos a ver Estos tres minutos Nos vamos con código de escuadra Vale Tocaron un par de partiditos En el medio tiempo del juego hermano Como es Ustedes están viendo el partido Brother Como ven Como vengan a México Como vengan a Polonia Brother Obviamente México ha sido Muchisimo más que Que Polonia Brother Chau hermano Dale pero Miguel Nos vemos mi rey Cuídate Obviamente México ha sido Muchisimo más que Polonia Brother Todo lo ha hecho México Brother Todo lo ha hecho México Pero hasta tres cuartos De cancha hasta ahí Mira ahí Ahí llegan bro Y ya quedan allí Ok Y entraron A ver Centro Es lo que les digo hermano Llegan hasta allí nada más Bueno una chispa allí Por lo menos una intención clara De cambiar de dinámica De ocupar los espacios Se mostró como alternativa De paso Vamos con ese juego Yo tres meses sin parar ¿Eso por qué Ocar Te ahorrite Trabajo Las clases O que hermano Callardo Avanzar con el balón El hombre que engancha Busca compañía Quiso descargar por un costado No se acordó de Alexis Vega Y se tiene que luchar Están muertos El gol está planteado Atención Llega persigue Rysski Apunta la pelota Descarga por la mitad Viene para acompañar Álvarez Oriente el paso Para Luis Chávez Tocando de primera intención Se va sumando José Sánchez Abre juego Para la banda derecha Se aproxima Irving Lozano Enfrenta la marca De Salinski Lo obliga a devolver juego Apura Martín Diablo brother Hasta con el alma Defendiese por la cual Allí bro Diablo loco No manito El trabajo Y la universidad Por eso te digo Claro hermano Mucha gente Está igual hermano La clase Y todo el rollo No pasa nada Jordi Viendo ahí los últimos minutos Del juego hermano Apura por ese equipo mexicano Con Jorge Sánchez Espera Luis Chávez Ahora encara Irving Lozano Haya está Irving Lozano Penal 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 Falta Nada El balón Que cae en el techo México México ha sido mucho más hermano Ya va a transmitir No nada mi reinada Ya vamos a jugar Ya vamos a jugar El equipo México ha sido mucho más Bro El efecto Monta un muro Pero es eso En su bloque Defensivo Nadie presiona Nadie viene A quebrar esa línea Y aquí por poco Un balón cruzado Difícil Poco ortodoxo Pero va a seguir transmitiendo Obvio mi rey Mira aquí estamos papi Aquí andamos Obvio que vamos a seguir hermano El equipo polaco Ahí en ese momento Alex y Vega Clemanta el centro de tacón Intenta monte Llega a Moreno Ha estado bastante solo hoy Ya tenemos más de una Casi una hora Bro Y no 10 personas Hermano Viene apareciendo Viene apareciendo desde el fondo César Montes Se atraviesa Álvarez Por fortuna El rebote Le cae a Moreno Los porteros con muy poco trabajo Hasta ahorita Peque México apenas Llegó así clara Una llegada clara al arco Digamos clara entre comillas Hay devolución Sin embargo No hubo entendimiento Ahora sí Usted o yo Ahora sí Se anima ¿Quién? Alex y Vega Ya cruza la mitad del campo Se va internando Terreno rival La tiene el número 10 El partido no ha tenido mucho Mucho problema hermano No ha tenido mucho problema No se ha detenido mucho tampoco Muy pocas faltas Ha estado bueno hermano Ha estado interesante por ese lado Y los polacos defienden hasta con el alma hermano Bueno lo dejo Que estoy en la universidad Se lo pasé a compartir La buena manita Dale Oscar Que te vaya muy bien hermano Y muchas gracias mi rey Estamos en el tiempo adicional Ya se van consumiendo los dos minutos Que agregó el árbitro VIP El australiano Movilizando la pelota a México Vamos a ver que nos traen en el segundo tiempo hermano Pero hasta ahora Obviamente México maneja el balón Pero ya llega un punto Que no sabe que hacer con él hermano Bueno como les digo El polonía se está defendiendo bien hermano Y con esa línea de cinco hermano Que tiene ahí al final bro Pues es bien complicado hermano Cuando llegan ahí se pone bastante complicado Pero también es por eso hermano Son cinco personas que están defendiendo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó hermano O sea se acabó El primer tiempo Sin 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 mucho Sin mucho Como es que Deja mucho que desear El primer tiempo del juego hermano Vamos con código de escuadra people Vamos con código de escuadra muchachos Ahí está el código de escuadra 8134027 8134027 Dos buenos allí Lozano y Lewandos que está bueno No está normal hermano Ay no se puede 8134027 El código de escuadra muchachos Ahí no se puede Ahí no se puede Vámonos brother Vámonos brother Vámonos brother Vamos a ver que sale people Así que A reventar con todo menos miedo A dejar su rechazita A dejar su compartida bro Primer Primer escuadra Del día de hoy hermano Muchísimas gracias A esas 10 personitas Que están por ahí Haciendo la guante brother Ay bro Que rabio Cuando se pone todo así hermano Que todo empieza a salir Más malo que bueno bro Dale pues No cancele bro Con el más puro amor Así te quiero yo Ricardo Rodríguez De una brother Aquí andamos con todo Papá pendiente Hazlo hermano Que es lo que se tiene que hacer bro Para uno crecer hermano Tomar carcerinas Pero bueno Vamos a ver con que Nos sorprenden En el segundo tiempo En el juego hermano Vuelvo y repito México Está teniendo el control hermano Pero llega un punto Que no saben que hacer Con el balón bro Tuvieron que pasar 45 minutos Para que tuvieran La primera llegada más clara El primer disparo al arco En todo el juego Que es lo que Alejandro El rival Todo bien mi rey Saludito papi Como estás hermano Gracias por compartir El directo brother Pero bueno Vamos a ver Que rollo Porque Polonia Polonia Lo que está hermano Lo que está allí Es defendiéndose Pero con el alma Brother Pero México No le da basta Para nada Dice por ahí Bro Cuando quiero entrar Dice que el equipo Está en partida Que feo hermano Ah porque se llena la escuadra Bro Mira Falto uno hermano Falto uno hermano Con el más puro amor Así te quiero Dios Nos faltó uno hermano Somos tres Si lees esto Es porque Dios Tienes grandes cosas Para ti Amén Free crazy Gracias mi rey Por decirme Un abrazo Un beso Y un lengüetazo De la nascase Bro Ellos están esperando Un contragolpe Para meternos En la riata Si eso hermano Cuando un equipo Se defiende mucho Jueves a eso hermano Y el punto Es que llega un punto Llega un momento hermano Porque o sea Polonia Se está defendiendo Con línea 5 hermano Mierda mano Me la gano bro Me la gano hermano Váyase Jorby Váyase Jorby Váyase O sea Esto brother Que Jorby Sale con unas cosas Jorby Váyase Jorby Váyase Váyase Vaya arriba No Jorby Que Jorby Váyase Váyase Para hangar Bien Derecha Vaya arriba Para la derecha Bueno Dios mío Eh El juego Me sacó Manan No pasa nada Mi rey El punto es eso Polonia está jugando Con una línea defensiva Una línea de 5 hermano Oye Es bien complicado Penetrar eso Brother Ahora El rollo es Que si México Se lanza Todo el ataque Si cae En la desesperación Tiene el punto De la contra Brother Allí es donde Está el problema Brother O bueno Allí es donde Puede estar El problema A ver Que dice por allí Oye El partido Está ahí Para cualquiera México Atacaba más Pero los polacos En cualquier momento Las Por eso te digo Hermano Por eso te digo Hermano Al final Polonia Los polacos No es que están Corriendo Tampoco detrás Del balón Ellos están Esperando allí Nada más Hermano Porque tampoco Vamos a decir Que Polonia Andes corriendo Detrás del balón Que México Tiene a los polacos Que mejor dicho Que No, no, no Tampoco O sea Los tienen allí Cortiquito Hermano Los tienen allí Cortiquito No, pero ya Cambiaron esa línea 4-4-2 No, hermano Vacílate que Que onda Que onda Que onda Fáciles de Alejandro Que Cuando En uno de los últimos Ataques Estaba dibujada La línea de 5 En la parte De Polonia Pero clarita Hermano Tiene una línea De 5 Bro Clarita Hermano Y es muy complicado Es muy complicado Pasarla Bro Y la otra Que hay que acotar Es que México Está lanzando Muchos centros Bro Y esos polacos Son altísimos Hermano Son muy altos Bro O sea Más altos Que 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 Se parte De los Mexicanos Hermano Pues Lógico Bro Por el juego Ario La tienen Bien complicada Por eso Hermano Porque son altos Bro Tienen que Jugarle Arras de piso, loco, con paredes Y vainas como esa, hermano Un poquito más de jugadas Colectivas quizás también A por él le sirve Que la rantea hoy hagan 4-4-2 Porque van a soltar a la lateral Para pasar la fruta al igual Bueno, por eso, yo digo la línea de 5 De la línea que tiene Polonia, brother Polonia tiene una línea De 5, bro, que Bueno, demasiado complicada, bro Penitra una línea de 5, es como por decir El juego de esta mañana argentina, hermano Ellos, eh Como que Arabia terminó defendiendo Con una línea de 5, brother Y después sacaron Al delantero, mira, otra vez faltó uno, mano Nah, hombre, brother Después sacaron a un delantero y metieron A otro de Fensa, brother, o sea Ya demasiado complicado Y ve que En el último tiempo Argentina tenía la pelota Pero llegaba hasta donde Arabia quería Ya no tenían como entrar Ya no tenían juego Y bailas, brother Hay que ver que es ingenio México Porque Pero bueno, el partido está para cualquiera Hermano, es real O lo termine de resolver México Con toda la tenencia de pelota O Polonia Le hace una contra De esas bien insana Pero yo a Argentina Confirmo, José Y claro, hermano Si me... Aquí... ¿Cómo es que tienen que ganar? Sí o sí, bro Sí o sí Ese triunfio Ese triunfo de Arabia Complica mucho el grupo, hermano Porque es que Que Argentina haya perdido No quiere decir Que deja de ser Argentina, hermano Ok, perdieron y todo el rollo Pero no deja de ser Argentina, hermano No deja de ser campeón de América, weón No, y luego todos están pegando O sea, los boletos Porque desde el inicio Bueno, y todos teníamos descartado Arabia Saudita Sí, exactamente Y ahora con ese triunfo, hermano Imagínate, brother Este partido es muy, muy, muy Crucial para México, hermano Porque Porque No sé si digamos No sé si lastimosamente Porque ahora con lo que Con lo que Arabia mostró hoy No podemos usar ese término Pero Quizás sí Lastimosamente El siguiente partido de México Es contra Argentina, hermano Y pues, lógicamente Es un equipo más completo Que Polonia, brother Pero La pelota es redonda, mano Lo mismo decíamos De Arabia Y ya ven Eso es lo bonito del fútbol, hermano De Pana, brother Eso es lo bonito del fútbol, hermano El laca está rotísimo ¿Cómo? El laca ahorita también está rotísimo Pero está reviviendo Acá en el 120 No, modo Tres Mano, no te digo, brother Ahorita jugamos tres Porque sacó a uno Y ahorita también sacó a esta panita ¿Cómo está, Franco? David Saludito, mi rey ¿Todo bien? Conociendo a Martino Va a jugar por el suelo Por la posición del balón Pero Es que es complicado Es que Bueno, no sé, hermano Vamos a ver cómo sale el segundo tiempo Es lo único que podemos decirlo Pero creo que está bueno, hermano Y lo bueno es que está para cualquiera Cualquiera de los dos equipos Puede sacar allí Un beta candeloso Y bueno El grupo está complicado, hermano Se los juro que con ese triunfo de Arabia El grupo se complica muchísimo Lógicamente Argentina va a salir a matar a México En el otro partido, hermano Y después va a salir a matar a Polonia, brother Vuelvo y digo Que haya perdido contra Arabia Que todo el mundo lo daba Como quizás una de las selecciones más débiles De todo el mundial No quiere decir que deja de ser Argentina, brother Es complicado Lo sorprendente es que haya perdido Y la manera como perdió, hermano Le quitaron el invicto 36 partidos sin perder, brother Y se lo vino a quitar a Arabia, bro No se lo quitó a Brasil, hermano Por decir que quizás Lo más fuerte, brother Ya sabían que en México Se los iba a quitar Por eso Dije Mejor que no lo quite a Arabia Que lo quite a Arabia, dije Desde que ahora arrancan tus envíos, papi Yo hago directo todos los días Después de las 10 y media 11 de la mañana Y en la tarde a las 6 y media, brother Bueno, mano Ya he pasado 3 veces por el mismo sitio Vamos a laquilla Daniel Plaza Gracias por compartir el stream Franco David Gracias por compartir el stream, bro Y por faltan 2 rechones Perdón 6 rechones A ver si vamos a 1 a 100 hermanos Está complicada la cosa ¿Cómo estás, Belfran? Saludos, bro ¿Todo bien? ¿Cómo andas, mi rey? Miendo, mano Yo me vine para acá, brother Bueno, aquí es que el bueno Voy, 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 voy Se pega esa Mato, güey No, esa arma está rota, brother ¿Dónde estaban? Ahí arriba ¿Dónde andaban, Giscard? Aquí donde estoy yo, pero Como que nada más era un Nada más que me sigo bajando de la De la casa No, viene más gente de los 85, mano Mano, mira eso, brother Está tocadísimo, Giscard Te lo juro, mano Hice todo un beso, mano Un beso, un beso Jorby, ven para mí, Jorby Jorby, 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 Jorby Vente Giscard, creo que te llegaron dos manos Ay, Dios mío Algún día me revive, Jorby ¿Cómo estás, Junior? ¿Todo bien, bro? Saludos Empecé a disparar de atrás Y me llevo el otro día adelante ¿Dónde está? Ya lo vi ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son dos más, ¿eh? Buena, buena No Miel, Vincent, man No La tiene hasta la izquierda Ya la está disparando No veo nada, mano No veo nada, mano Creo que hay No Te quedó, brother Nos vi No Uff ¡Gelda, Jorby! Tienes que ruchar a este tipo, mano ¡Gelda, Jorby! 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 Quiso a uno Me lo rogaron Quiso a otro Con EFTR retardado Hay uno pero no lo veo ahora asesinato cuádruple nooo lo dejé tocadisimo más ese que está ahí arriba contigo no más si tocadisimo eso en la mano cuidado que acá tenemos otro por allá había uno tocadisimo a esa mano tocadisimo dominando imparable puso minas este de acá adentro espera, espera, dame me juro AR, no sé mano, aquel no tiene, aquel lo maté yo recién cayendito vente 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 vamos cada uno con la mano revolución vamos dos contra uno niños ahí está vamos bueno hermano que huya pero que buen buen hermano que final a libros resolviendo como se debe hermano buena siempre el segundo tiempo vicar ando a mover y ya empezó dale 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 yo también le he ir revisando hermano ok polonia está jugando ya con 4-4-2 hermano ok tiene un defensa es el que recibe sobre la circunferencia 4-4-2 y 4-4 ahí ya ven cuando van a defender mira armando una línea de 5 loco ahí está el cuello cuadra muchachos vayan entrando aromando una línea de 5 clara, clara, clara hermano a la verdad 88-23 listo 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 vamonos hermano vamonos pero es que los polacos son muy altos hermano así va a ser bien difícil tienen que buscar de pelotas a ras de piso aquí seguimos viendo hermano dale mi rey dale una bro porque ajá yo también entiendo el juego y la idea es un poco que tengo con los demás hijos de reataque también del juego un ataque hermano la cancheta inclinada hacia ese lado hermano inclinada, inclinada hacia ese lado bro sabes otra cosa también así hermano pegarle afuera el área bro también o parte de pegarle afuera el área hermano quizás pueden entrar una quizás el remate bro quizás un balón ahí no más no más un balón ahí solo quien sabe bro segunda jugada a eso también se tiene que jugar bro loquito por ti loco loco loquito por ti loquito por ti loco loco loquito por ti por ti por ti quien va ganando va a ser a cero carlón cuando le llega a la pelota y cuando le llega muy pocas posibilidades de manejar y controlar porque está muy solo ya que ven a buscar el minuto 53 esto la pantalla del gol subiendo el campeonato mundial del 2022 cero tiene méxico cero tiene polonia el linson no no penal 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 no no me pensé que era penal dímelo tímido, no tengo ahí en el bloqueo moreno, moreno este manuel cojo fuera del mapa creo m*** mano choteo penal brother posible penal brother yo lo vi penal hermano yo lo vi penal hermano por el agarrón prácticamente si lo hicieron el penal esta mañana me hicieron recordemos que en el bar está nicolás gallo y el colomón muy atento el árbitro penales Mano, te he tocado, niño Ah, mano, estoy muy lagueado yo, brother Qué asco, loco Estoy muy lagueado yo, hermano Creo que es el bífer Todo bien, mano, saludos, bro No, penal, penal, eso es penal, mano Eso es penal Yo tenía eso, bueno Ah, eso es penal, eso es penal Luis, mi rey, todo bien, mano Gracias a Dios, gracias por compartir el directo, bro Yo creo que es penal Penal Claro, hermano La amarilla, obvio, obvio, obvio Era, era claro, hermano Eso todo, todo eso Lo están sancionando, bro Ya Que tienen que darse cuenta Que el fútbol ya, acá ya es En cualquier momento Ni se toquen, brother Porque va a ser falta Pero nunca marcó en un mundial Solo jugó uno Tres partidos Se fue en primera ronda Sin marcar No, pero sí, sí, sí Y sí, era claro, hermano Era un penal claro, bro La verdad, la verdad Era un penal Un penal muy claro, hermano Lastimosamente, bro Al capitán deseleccionado Al capitán deseleccionado Polanco Ya en el agarrón En el agarrón Ya lo viene desequilibrando Así viene cayendo ahí Ya ves que sí, sí Así han cobrado Varios penales ya, hermano Incluso el penal Que le hicieron a Messi Esta mañana Fácil, hermano Por tocarlo, bro Por medio agarrar La camisa, hermano El de Bale Ayer también fue así También, hermano ¿Verdad? Van a marcar el penal Sí, ya te dije Giscard Ya, ya marcaron penal, hermano Ya marcaron penal Yo sabía que iba a ser penal, hermano O sea, por cómo el jugador Lo venía arrastrando, hermano Sabía que le iban a marcar penal, hermano A ver si le van dos kilos Lo malo hace, bro Allí está Memochoa Vamos a ver 37 años A ver Memochoa, un 85 de estatura Levandowski que ya lo ubica Allí está Christopher Vick El señor le va a un infarto aquí, hermano Por eso No generaban absolutamente nada Sin verdad Ah, eso La única manera que el Memo Se lo tapó, bro Pero de que lo va a votar así Bueno, aunque el último penalti Que pateó lo votó Contra los Azul Ahora se autoriza Toma carreras Levantowski Señoras y señores Para venir del primero del partido Se viene Polonia Levandowski ¡Pinta lo tapó, brother! ¡Solva Memochoa! ¡El balón en el área! ¡Atención! Sigue flotando la pelota Hoy en la 16 con 50 Quina tiene a rechazar Nadie Siga apurando por ese equipo polaco Va buscando la pelota Ahora intenta buscar el ángulo de tiro ¡Lo tapó, brother! ¡Soy en el área! ¡Memochoa! ¡Como este estadio! El 974 Evitando la caída de su fórtico Toma otro ¡Ahí la selección de México! ¡Claro! Lo lamenta Polonia Pero es que aguantó Aguantar, aguantar Cuando elige el palo de la mano izquierda Sí, lo tapó Ay, te van a checar el bar Ah, no, no, no Nada, nada, tapadón, brother Tapadón, brother Yo para que sepa Uy, brother Qué tapadón, brother Supongo que sí Es que perdona, muere, será Nada, hermano, yo Qué clase, brother Se lanzó el memo Vamos, carabón Está jodido Aquí está jugando México y Polonia Está jugando a los hermanos Saludos, bro Están comiendo a Anastasia Ahí, bro Pégale, vega, pégale, vega Pégale, vega Toma, la que se quedó allí Centro en el área Busca, vega Se deja caer Quiso impresionar Muy sobreactuado No, 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 no Sin valida la acción Ya caminamos Por la hora del partido Minuto 60 Pero bueno Ante el hierro de este hombre La equivocación En la ejecución Y el acierto Sí, porque también Es acierto del arquero Que se juega Qué tapadón, brother Se la adivinó Cómo era, mano Se la tapó Cómo era, mano Yo, para que sepa Qué tapadón A lo bien, a lo bien Señor tapada De mismo, brother Se estiró como era Se estiró como era, hermano Qué tapada, brother Qué tapada Dímelo, Camilo Guerra ¿Todo bien, mi rey? ¿Tú qué tal? Qué clase De tapadón De mismo Otra vez, brother Es bien por México Y qué lástima por Leguan Es la, brother Llevo por delante Al polaco No Aparece Jorge Sánchez Que valen a trapo César Mendes Y real Balastralidia Otra vez con Memo Ochoa El héroe de los mexicanos Otra vez Apurando Recepto Listiano Para Gallardo Quince activa Héctor Herrera La tiene que echar a fuera Para que atiendan al polaco Pero Allí va al trecho El número 18 El hombre Vela Sandoria Un 83 De estatura 30 años Llegó a la pelota Pero termina punteando También en el pie abajo fuerte El jugador mexicano Se siente aquí enfrente Tocao, mano Lo tocao Ah, no Pero, brother Mira, ¿dónde ibas? Tocaísimo, mano Mano, pero Bueno, pues Mano, está muy tocado, brother ¿Para qué se van, brother? Te digo, brother Te digo, mano No, mano Este tipo como se va a montar allá arriba, mano No, brother Tienen que pelear con uno, mano Tienen que pelear con uno, brother Si hubiésemos pelear a los dos Lo hubiésemos ganado, hermano Lo hubiésemos matado, bro Fácil Fácil, hermano Si ese tipo lo tenía yo bien cocoteado Y el tipo sin paredes Con la mitad de la pantalla del partido Y la mitad del free Verás que te van a llegar más personas y más likes No, obviamente, Roberto Pero también me va a llegar copyright Y me van a tomar la página, bro Obviamente Me arriesgo nada más Para que ustedes lo escuchen Y yo verlo, brother Pero no puedo hacerlo, hermano De esa manera como dice Porque, obvio El copyright que me llega, bro No, bro De tipo nada más Y de paso pone esa pared grandísima No, bro Montase ahí arriba para nada Para bajarse No, hermano Qué rabia, loco Ay, brother Ay, mano Ay, mano Qué tapado del portero, bro Estaba en posición ilícita Pero no Qué tapado del portero De De Polonia, brother Buena Remate, remate Buena Saludos Desde Guatemala Saluditos Desde Colombia Mi rey Ya tú sabes, bro Pensé que era buena idea No, obviamente Sí es muy buena idea, hermano Pero Pero no Me dan copyright Después, bro Hermano Pero y entonces, bro Qué pasa con mi señal, hermano Que pudo significar Con Martín El primero de México Otra vez Para hacer el sac Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Me cambié Me cambié Mi personaje, hermano Estamos Ahí está el código de escuadra People Dímelo a Donis Río Todo bien, mi rey Saludos ¿Cómo vas? Para que tomen otro aire Esto continúa Cero por cero Hasta la pantalla Del gol caracol Viviendo el campeonato mundial En Qatar 2022 En el estadio Que clase de tapada De membro La verdad, hermano Me cayó a los cinco Porque yo estaba diciendo Que realmente no Me gustaba mucho el membro Porque siento que es muy colador, brother Y no, se aventó Que buena tapada Y con ese canal, bro 92, 92 227 el código de escuadra Muchachos 92, 92 227 el código de escuadra Vayan entrando, people Gracias a esas 12 personitas Que se quedaron por ahí, hermano Échala, échala Nah Se durmió No crees que entra por el código Henry Jr No se están llenando Ni siquiera rápido, hermano Los códigos de escuadra No se están llenando Ni siquiera rápido, hermano Henry Jr No, mi rey Gracias por compartir el stream, bro ¿Qué es lo que? Juan David Ortiz ¿Todo bien, mi rey? ¿Cómo estás, papi? Cuéntame Uy, qué buena pelota, bro No, eso polaco también Battle Royale El estilo de la batalla Te nota que el equipo no es tan revulsivo para Legua, bro Necesita de Leguan 2 que había Dembélé, hermano Un beso, Moisés, un beso Henry, mi rey, gracias por las compartidas, bro Lo que sea, man Lo que sea, man Lo que sea, man No, él tiene La obstrucción de arriba Aquí con el toque a Vega El número 10 Alternativa y posibilidad Bueno, y me fina pisando abajo Tiene una verguiza de gente, bro Ey, man Seguir espectadores, bro Lo que, man Lo que nos está pasando, bro Nos está muriendo la página del nuevo, hermano El que será Bro, no he venido porque esta semana Se movida Ya viene Sí, ya Yo me acuerdo, hermano Yo me acuerdo que ya viene tu graduación, mi rey Verdad que eso me tiene bastante alegre, bro Eso me contenta mucho, hermano Ya por fin Lograte ese Ese pedacito de la meta, hermano Ya tú sabes Asesinato doble La vaina es Recarga bien lento esta espopeta, hermano Asesinato triple Lenta, lenta Es para recargar, hermano Pero de resto A bien melo, hermano, eh He llegado hasta las setecentas compartidas Sí, mi rey Muchas gracias a las personitas Que compartieron en el indirector Hermano La que se empieza a reportar Gentecita y medidas de Medias Como Producto de estas Compartidas, mi rey Muchísimas gracias, Camilo, bro Por compartir el directo, papi Vamos a tenerla Vamos a usarla otra vez Este escopete, hermano Vamos a utilizarla en Nueva, hermano Y coña ¿Qué es lo que es Luis Ángel? Se va el número 16, Héctor Herrera, el jugador del Houston Dinamo de la MLS Norteamericana, ingresa al número 8. Vamos, people, vamos, people. Denso, reacciones y compartir, hermano. Mauricio, Andrés, ¿cómo estás, bro? Gracias por compartir, hermano. Quien volvió a jugar con la selección mexicana en el último amistoso frente a Suecia después de casi o después de más de tres meses sin vestir esta camiseta y se va al número 20, Henry Mack. En efecto, se va Martín para darle paso al veteranísimo, a Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. La vía de gol el técnico Martín. Vamos a ver qué lo que da ese Raúl Jiménez, que todo el mundo lo alarga mucho, bro. De muy buen biotipo, ¿no? Y lo de Carlos Rodríguez puede ser... A ver si buscas... No, pelea con esta gente de una vez, hermano. También el cambio, viene el cambio Ricardo en el campo. Se prepara el jugador número 24, Premislou Frankowski, jugador del... El guardiandowski, el jugador número 29, sí, señor. Simansky, Sebastián Simansky, jugador de 23 años. Entonces, a la cancha y la presa de la acción con Shesny. En los ailes, en la lucha del juego aéreo, para los polacos. Se pegaron a Lewandowski. Sí, señor. Los más caros de 20, al que hay un final se mantiene en el juego, señor, sí, señor. ¡Sí, señor! 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 Asesinato cuádruple. Let's go, hermano, let's go, let's go, hermano. ¿Qué pasó, pues? Venían de una manera bien insana, hermano, si no, que no notifica el directo más. Así no pongas sin exclamación de una tipa. ¡Ah, no! ¡Ah, tú pícale a la pantalla que río, hermano! Y debajo de donde está la cámara te va a aparecer una campanita y checa allí que esté activadas las alertas. Si están activadas, desactiva las y vuelve a activar. Saludos, Samuel Duno, ¿todo bien, mi rey? ¿Tú cómo vas? Tiro libre, entonces, vamos a mover la pelota a la selección de México sobre la amistad del campo. Muy atrás, muy atrás, viene ahora Vega a jugar a querer la pelota y de ahí querer gambetear. No, toda esa fuerza la necesitas aquí arriba. Casi quiere ir atrás, venga, juegue, toque y vaya y busquemos yo arriba. Donde la posición del equipo te puede ser importante. Uy, brother, qué bueno, yo. Penal otra vez. No, 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 no. Eso no es penal. Eso no es penal. Eso es un choque y como el otro es una jeva y el mexicano tiene power, lo manda a dormir, hermano. Eso es todo, hermano. Pipo, y ella la jeva vendiendo su manito arriba, vendiendo el rey en el chat, papá. ¿A quién le van, hermano? ¿Le van a México o le van a Polonia? Ahora luego va 0 a 0, minuto 74. Ya tenemos el primer empate del Mundial que fue el de Túnez contra Dinamarca. Se empataron esta mañana. Puso a uno, mano, puso a uno, mano. Ah, brother, ¿dónde está mi escuadra, mano? ¿Dónde está mi asco, hermano? Ay, hermano. ¿Qué digo yo, hermano? ¿Qué te digo yo? Samuel de uno, papi, gracias por la compartida, Álvaro Campos. Así que le queda mi rey. Y más gracias por la compartida, hermano. Ya te digo yo, hermano. Ay, hermano, no hay video, bro. ¿Amarilla para qué? No, para recién ingresado, creo. No, mano, a dormir, bro. ¿Qué va? ¿Qué va, hermano? No hay video, bro, en este escuadra tampoco. No, mano. 5 kills yo, hermano. Y eso que estoy pendiente del juego también, hermano. Pues estoy aquí, ¿no? Pendientísimo del juego, hermano, que está buenísimo, bro. Ahí está el código, muchachos, para que ingresen, bro. 96, 58, 7, 27, hermano. Uy, bro, lo toparon. Claro. Vayan entrando, bro, vayan entrando. Ya está el código del equipo. Claro, claro, al final también venía intentando llegar allí en defensa central para ganar posiciones. 96, 58, 7, 27, people. Ya llega hasta la chinta compartida más así, mi rey. Gracias a todos ustedes, bro. Pero se estrelló. No voy a que chocar, se estrelló él. Sad, hermano. Sad, brother. Vayan entrando, people, uno más. 96, 58, 7, 27, hermano. En el estadio 974, igual a México y Polonia por el grupo C. Está la pantalla del gol caracol, viviendo el campeonato mundial de Cataluña. Uno más, hermano. Falta uno, bro. Uno más, uno más. Uy, qué buena. No. Más agrega Messi. Yo compartiendo en mi live. Bro, mira si nadie entra por el código de escuadra. Entra tú, mano. Por ese sector lo tiene que hacer, Ilvin Lozano obliga a devolverse. Pero falta uno, hermano. Nadie va a entrar, bro. Ilvin Lozano creo que pisó mal o lo esperó Berisinski. Para ponerle el pie de apoyo. Quedó resentido. El hombre del equipo mexicano la tiene que ser apropiado. 96, 58, 7, 27 el código de escuadra, muchachos. De Lozano. Pero en lo que se ve ahí... No, claro que lo pisa. Por supuesto. Primero fue Frankowski y ahora viene Berisinski. Exacto. Al tobillo. No se percató... 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 A ver, uno más. Y es lo que le está reclamando Lozano. Por supuesto. El delantero de Napoli. De Italia. Por esa entrada fuerte de Berisinski. Estoy jugando. No tengo datos. ¡Mierda! Así te quiero aquí, va. Ahora, pero acuérdate, Henry. Y que yo la agrega directamente, Brozo. La tengo ahí. Tengo los beneficios a los polas, hermano. Tienes que tapar el código y yo te agrego luego a los de con el rey. Y si que hacía este tipo, hermano. Bueno, en cualquier momento que yo... Corre algunos amigos, hermano, te mando ahí. ¿Quién está jugando más? México versus Polonia. Minuto 78. Va 0 a 0. Y ahí. Ahí está en la zona de día, Rodríguez. Prefere combinar contra Chávez, el surdo. Otra vez para Moreno. Observa. Ahora sí localiza. Sin embargo, Gallardo en devolución para Moreno. Siempre tiene con la pelota al equipo mexicano. Ya que miramos 0 minuto 79 del partido. 0 tiene México. 0 tiene Polonia. El más intentado para quien viene, mira. Dice el muy acuerdo en el costado. Intenta ahora proyecto. Ah, pues equipo están jugando muy bien. Realmente está haciendo un partido bastante cerrado, hermano. Tiene un chapulín. Partido para cualquiera, bro. Claro, México tiene más protagonismo. Sí, brother. Pero, ajá. No termina de finiquitar el beta como es. El estilo de la batalla. Alá. Si empata no gana. Le chuparán toda la riesta al memo. Ah, no, claro, hermano. Obvio, bro. Pero si quizás... Como es que pierden y Memo no hubiese tapado el penal, lo crucifican, hermano. Te lo digo porque así es México, hermano. Melvin Eduardo, gracias por la compartida, papi. Así es México, hermano. Te lo juro, así es México. Cuando el jugador lo hace bien, pues... Hermano, le chupan la riata, literal. Ya jugador, sea técnico, lo que sea. Pero donde lo haga mal, hermano... Le hacen lo que le hicieron a Jesucristo, bro. Cristiano Ronaldo, sí, señor. El Manchester United va a informar a través de un comunicado que Cristiano Ronaldo dejará al equipo de mutuo acuerdo con el punto inmediato y el club de red. Y Cristiano Ronaldo va a dejar en el Manchester, bro. Así que la novela, después de la entrevista a Pierce Morgan... Sí, ándalo. En contra del United, en contra del técnico Ten Hag, llegan a un final nada feliz. Se acaba el divorcio total. Qué lástima, hermano. El Cristiano, cuando empezó a empezar a hacer ese equipo, lo que se ha acabado así la relación del Cristiano. Se va perdiendo la línea final, venía apurando también la exigna para colaborar allí en el sector defensivo. El juez de las 8 de la mañana, pues... Lastimosamente este día no voy para el gimnasio porque tengo que un compromiso muy importante. Se llama Portugal versus Urbano. El tiempo pasa y se nos va a la larga. El tiempo pasa y se nos va a la larga. Agarrate que se viene con todo Jiménez Jiménez. Vamos Jiménez, vamos a ver qué se inventa. Jiménez Jiménez, Marcó, le le ganamos, leo cintura con el de... Asesinato triple. Se cerró los caminos. Tenía para descargar cosecha. Eligió la oportunidad, la posibilidad individual, pero... Este mes 4 es un asesino, boludo. Real, real, hermano. Vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Vamos a matarlo, vamos a matarlo, venganse, vamos a ir a la plataforma esta. Vamos a caer de matarlo, hermano. Bájenla, 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 bájenla. Bájenla, 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 bájenla. Júganla individual, maniú, reenca por rival. Atención, que le va a soltando, pero un tocado por Alexis Vega, que pueda correr, pero un costado a Gallardo. Ya pisa al área, se animó, que se mete en el centro. Se interpone, Cash. La tiene que echar a Cuarentena, a la esquina, para levantar la selección de México. Gente, man, es que hay otro equipo, güeyón. Alexis Vega, que también lo ha dado todo. Antuna, que es delantero del Cruz Azul, puede ser alternativa para esa línea en el remate del partido. Minutos finales, esto está cero a cero. Minuto 83 del partido, se retira a la esquina para levantar la selección de México. Quien la ubica, ahora es Alexis Vega. Se va sumando también Luis Chávez. Espera Montes, Espera Berencia. Finalmente le deja la responsabilidad. Chocado ese. ¡Papá! 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 ¡Qué cagada, hermano! Mis paredes se pusieron por allá lejísimos, weón. La cagué durísimo, man. ¡La cagué durísimo, brother! Las paredes se pusieron muy lejos. Vamos, 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 vamos. Vamos a... ¡Ay, chamo! ¡Oye! A ver, bro, último siete minutos del juego. ¡Vamos a ver qué rollo, hermano! ¡Vamos a ver qué rollo, bros! Bueno, hermano, bueno. ¡Cubranme ahí para carrer el Aydro! ¡Cubranme, muchachos! ¡Voy al Aydro, voy al Aydro! ¡México cero, México cero! ¡Tiene Polonia! ¡En el Estadio 974 está la pantalla del gol, Caracol! ¡Día de noticias en esta tercera jornada mundialista! ¡Y el rojo de la máxima! ¡Messi marcó de penales en el Mundial de Argentina! ¡Buenos días a compartir con todos ustedes! ¡A continuación en Noticias Caracol de Qatar! ¡A continuación en Noticias Caracol de Lautares Yes! ¡La minada subió David! ¡A continuación en Noticias Caracol de Qatar! ¡Suscríbete! ¡Muy al Aydro, Jorge Sánchez! ¡A continuación en Noticias Caracol de Qatar! Buena, Jorvi Y aquí también Mi hermano todavía, bro Nada, nada Uy, un aire evolutivo, vénganse, vénganse Este por derecha Un tiro Tenemos gente aquí adelante, mano Mano, mano, está muy tocada, mano Párame, 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 párame Párame, mami colonia tan bueno tan buen aéreo también tan buen juego aéreo que tiene en la selección polaca ya está casi puede meter el centro en frente a la marca de gallardo la tiene casi y los tiros piernas zurda juega atrás aparecen el partido sigue volando méxico 0-0 con polonia si saldrá bien ese empate y le vendrá bien el empate siempre es mejor un empate que una derrota toma toma el experimentado defensor polaco esta pauta genera que la adicción se amplíe justamente ya en el remate del compromiso camina la zona técnica el técnico de la selección de polonia la ejecución de la pena máxima el besito no trajo la suerte y si la capacidad para memochoa cuántas penas máximas le han cobrado a memochoa en cinco mundiales abatido dominando su primera que natienda están reviviendo mano no lo pude matar imparable ahora con eso de que caen con una 47 la transmisión no está disponible para su pero 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 es preferible así sea un empate antes de perder el juego aéreo para méxico aquí se planta simplemente en el vértice es el jueves de lo que es ángel mi rey a la cabeza ¡Montelfire, hermano, todo bien! ¡Cool man, que voy a llegar a este juego! ¡¡UHHHHHHHH! La aproximación es el número cuatro. Todas las miradas en Lewandowski. Check Me va despegarlos con pierna derecha distribuye juego por un costado para Milik. Juega Rav Podraskarzi. Una película, Pepe viene a un héroe... En este caso Memochoa también tiene a un villano. Y de momento es el polaco Lewandowski. Si señor, por ahora entonces impone en la serie Memochoa en esta película Se toma el tiempo Allí vemos a Milik Claro, es que cruzan pelotas sin necesidad O sea, yo creo que son pelotas que merecen uno o dos pases más Para que quiera ir pudiendo elaborar la jugada Ya se va agotando el tiempo Se van cumpliendo dos De los EF que ha crecido finalmente Mierda, me la voló, vale Me la ganó, me la ganó Bueno, desde hace 10 minutos Alguien nos dejó un like Hace 15 minutos Alguien nos dejó una campanita Selección mexicana Mañana, ¿cómo estamos en la ruta mundialista? En el nuevo día En la final del gol caracol Mañana Marruecos, Croacia A las 5 de la mañana en el gol caracol Déjame vivir mi vida Lo que es La selección polaca Y eso, brother Tantas cosas malas por sacar Lo peor Hay cosas malas para sacar Y yo sí, sacan cosas peores hermano Ok, me faltará el guerrero inquire Y el guerrero del caído Lo voy a agarrar al guerrero del caribe Yo no sé si esto es la de Chile O la de Paraguay Tienen 7 minutos, brother Y confirmo Puro icono feo, de paso Ah, párense Es la lloradera Hijo, que quiero una falda también, papá Está fuerte el final de ese partido Imagínate Con ese resultado Argentina es última del grupo Pero en solitaria, brother ¿Quién sigue a imaginar eso, ah? O que movilizando la pelota Al conjunto mexicano Oriente ¿Quién sigue a imaginar eso, bro? Ahí está el código de escuadra, chicos Vayan entrando 0-9-90-0-28 El empate de Silva Argentina, dice Pudiera ser, bro Que los jugadores de Polonia Están muertos, hermano Muertos, brother Muertos, muertos, muertos Están mamadísimos, loco Tienen que practicar el equipo mexicano Gallardo Se va juntando con Chávez Otra vez para Gallardo Esta que juega mucho más atrás Por lo menos Moreno Quien descarga por la mitad Rodríguez que aparece Vayan entrando people El 0-2-90-0-28 Gracias a las 12 personitas Que están ahí Guillermo en el director Ay, la contra, mano No, yo ¡Ah, sí, la! No, cortó la contra, mano Si se lo hubiese dado Antes era medio golo Yo Si, no, hermano Si se lo hubiese dado, bro ¡Dios Zapata! Muchas gracias, hermosa Por compartir el directo Si se lo hubiese dado, mano Era medio gol Estoy en directo Escuchándote, gracias Mi rey hermoso Y entra, entra Luis Ángel No, perdida de conexión, hermano ¿Qué le pasó a mi internet? Otro más Otro más, hermano Ahí está el código, chicos 0-3-48-5-28 Ay, brother Pero ¿y entonces, hermano? 0-3-57-3-28 El código de escuadra, chicos Vayan entrando No, la soñó ese jugador ahí, hermano Si se lo hubiese pasado, bro Era medio gol para Polonia Pero el menos se lo pasó Quien en su sano juicio Le niega un balón como ese A Leguan, brother ¿Cómo va la cosa? Está bien, mi rey Se acabó, se acabó eso Se acabó eso, hermano Empate Confirmo con lo que ellos dicen Muy poco juego Ninguno de los dos equipos Tuvieron ambición de buscarlo Siento que Siento que este era el partido Que podía Que podía Clasificar a uno de ellos dos Es más fácil Bueno, no sé, brother Pero siento que Que uno de ellos dos Que uno Que ¿Cómo es que? Que este era el partido Que podía ir a clasificar O a México O a Polonia, hermano De pana, de pana ¿Por qué? Porque ahora Polonia Viene contra Arabia Digamos Digamos Que Polonia le gane a Arabia, brother Llega a cuatro puntos México está obligado A ganarle a Argentina, hermano Si México no le gana a Argentina Está prácticamente fuera del mundial, hermano Prácticamente, brother Prácticamente Se quedaría con un punto Polonia Lideraría con cuatro Pero Arabia Y Argentina Estarían con tres puntos Hablando de que Matemáticamente El que estaría afuera Sería México Claro Que Argentina También estaría De tercer lugar También estaría quedando afuera Pero Argentina Luego juega Contra Polonia México Contra Arabia Y ahí Antes se pone La cosa complicada Aún más, hermano Pero bueno Vamos a esperar A ver qué pasa Ya para la Para la próxima Pero es como yo les digo Que Argentina Ya ha perdido Hoy contra Arabia No deja No deja de ser Argentina Hermano Un pin de 999 Bro No deja de ser Argentina Y ninguno de los dos Se va a querer jugar Clasificación Contra Argentina Hermano Juego, brother 999 No es de pin Mano Juanes ¿Me escuchas? Juanes Juanes ¿Me escuchas? Juanes Estamos Me escuchas Franco ¿Alguien me escucha? ¿Qué pasa? Hermano Vamos con datos A ver Si puedo reconectar En ese grupo Ya no está permitido Le dimos más chance Por eso te digo Hermano Casualmente El siguiente partido En México Es contra Argentina Hermano Que el siguiente juego De Polonia Es contra Arabia Ahora imagínate Que Arabia Le gane a Polonia Bailas Polonia va para afuera Hermano Bailas Y si a Argentina Le llegase A ganar A México Prácticamente Bailas México También Prácticamente Porque Así México En la última fecha Le gane a Arabia Aunque Argentina Saque un empate Le ganaría Brother A los dos Se le complican Obviamente Tanto a Polonia Como a México Hermano Que no solamente A México A Polonia También se le complica La cuestión Brother Claro Me tocó Meterme con datos Yo igual hermano Yo ando con datos Claro La Entre comillas Ventajas Es que ellos Tienen un punto Y Argentina No tiene Pero tendrían Que liga Que México Le gane a Argentina Brother Ahí si te digo yo Que es diferente Si México Le gana a Argentina Así Polonia Así Polonia Así Arabia Le gane a Polonia Todavía tienen vida Brother Pero Yo que les digo Hermano Yo no creo Yo no creo Que Argentina Ya pierda Brother Bueno De ahí pasa Polonia Y Argentina Ustedes están locos Bueno Argentina va a salir Brother Y ahí va a reencarnar Nadie Armando Maradona Y va a jugar Vámonos Hambre hermano Miren Necesitamos sacarle un empate Argentina Y ganarle a Arabia Claro Esa es la otra Sacarle un empate Argentina Pero para sacarle un empate Argentina O hay que jugarle De tú a tú O hay que prácticamente Esperarle Brother Pero te imaginas 90 minutos Esperando un partido O 90 minutos Aguantando un partido Técnicamente imposible Tienes que jugarle De tú a tú Y ya está hermano Jugar para ganar Y en su efecto Pues para empatar Como para que la vaina No se complique Y ligar resultados También Como para que no Como que Como que para que El grupo se define En la última fecha Ejemplo Que Polonia También empate O en su efecto Que sea Polonia Quien gane No se Y que no sume Arabia Porque bueno Polonia tendría 4 puntos Arabia si gana Tendría 6 Entonces el grupo Lo podrían definir En la última fecha Y ya técnicamente Argentina estaría afuera Pero es que te digo Bro Es tan compleja La situación Bro Hombre Que va a 0 a 0 Confirmo Eso ahí Voy a comer No es más rato Dale Henry Buen provecho papi ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es mi rey? Hombre hermano Yo pensé que iban a entrar En esta papá El partido Verso Verso Argentina Estará más abierto Ellos también Quieren ir por el resultado Por eso Ah eso es lo que me refiero Cuando te digo Bro Eso es mentira Que ellos van a poder Aguantarle Por decir Aguantar un empate Desde 90 minutos Hermano Está viendo Como va a jugar Argentina Hermano Y Messi Va a venir Endemoniado Bro Ahora Si ellos Ah ya hay una misión Si ellos le hacen A Messi Lo que le hizo Esta selección Hermano Que lo tenían Bro Que no les hagan Ni respirar Como que el juego Argentina Pasa prácticamente Todo por Messi Bro ¿Dónde estás? Espera 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 Si puedo Bajar a uno Mierda Te remataron Ah Por la habilidad No hombre Pero tú no hablas Me di cuenta Mano Cúbrame Cúbrame Coy pa'lante Mano Dale Avance 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 Nota También Niño Vénganse 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 Tiene escopeta Tiene escopeta Tiene escopeta Véngale lejos 123 manos 123 Perga ¿A dónde pegó Ese tiro Bro Que no se escape Que no se escape Ese men no se ha curado Está en movimiento Asesinato Asesinato Lo que hizo Lo que hizo todo el partido Fue defenderse Bro Generó unas ocasiones Pero muy pocas Claro que Polonia Tuvo que Tuvo más chance De ganarlo Por el penal Por el penalti Obviamente Polonia Tenía la ventaja De ganarlo Bro Sino que Bueno Pareció No sé Donde me mochó Que nunca en su vida Había tapado un penal Bro Y lo tapó Bueno En mundiales Si nunca había tapado Un penalti Hermano Nunca había tapado Un penalti En mundiales Por lo menos Obviamente Lo digo En broma Pero Ay bro Otra vez Bro ¿Qué está pasando Hermano? ¿Qué está pasando Con mi internet Bro Oh man ¿Cómo está la pipa? Dice que la gente va a tirar De todo Ahí está Vemos Vemos 6 12 Cuidado 60 6 Hoy he estado Muy 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 Quieto Muy 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 Tienes Vienen bajando Ya Mano Nah Mano Yo estoy Muy Laviado Bro Piso S 99 S Piso S El Diablo Que tiro Bro Asesinato Cuádruple Mi pared Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Mano Ve mi pared Cuando se pone Bro Ya estoy abatido Mano Reviveme Vente Juane Vente Juane Pon una parecita Mano Tiene gente Atras Mano 74 As Mano Si Ya me di Cuenta Mano Mano Mi internet Es una basura Mano Ay Que rabia Con este internet Mano Tumbe uno Tumbe uno Acá Tumbe uno Acá Tumbe uno Este pan no De nada Piso Yo yo tenía Una plataforma Portátil La voy a utilizar Pero Pailas Tumbe uno Tumbe uno Tumbe uno Tumbe uno Bueno ahora El internet Se va a poner Payaso Algo No es que no te digo Que me tocó Jugar con datos Tenía Un pin En 50 Y ahorita juega Francia Contra Contra Australia No No sé Hoy no eres De Dinamarca Contra Tú Hasta mañana Con empatado Atrás 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 Mano Este internet Está muy malo No provoca Hermano Nos vemos en la tarde Muchachos Ahora más tarde Este internet Está muy malo Y ya No sé Pero Igual Ya pasamos Las dos horas Hermano No pudimos lograr Llegar a los 150 likes En la tarde Va a ser Mucho mejor People Eso lo sé Así que nada Hermano Espero que La sigan pasando Excelentemente Bien Muchísimas gracias A las personitas Que me acompañaron Hasta el final del directo Buena Buenas partidas La verdad De hecho Sacaron partidas Buenas Hermano Pero había Un temor Ese internet Bro Fallándole Hermano Que rabia Gracias a 6 personitas 9 personitas Que finalizaron Conmigo en el directo Le mando un beso Un abrazo En la encuentro En el Anastasio Y que Dios Me lo bendiga Grandemente Buen provecho People Vale